Y bueno familia, hoy es un día siempre agradeciéndole a Dios Y por darnos vida y salud y también pues para decir unas palabras A toda la gente que pertenece a España, Valencia Los pueblos que pasaron por ese fenómeno pues que fue muy duro Que se perdió muchas vidas, hubieron muchas personas desaparecidas Y actualmente muchas personas sufriendo por esta catástrofe que hubo en España Lamentamos mucho la pérdida de seres queridos, de amigos, de hijos, de hermanos Como familia ecuatoriana también Nos ponemos en sus zapatos porque yo pasé, créanmelo, el susto de mi vida Cuando mi hijo Erick me llamó, mi hijo Erick está en Valencia, España Pero justamente estaba en uno de los pueblos que pasó la catástrofe Mazanaza Mazanaza, la tormenta Dana Arrasó con todo el pueblo Y créanmelo así yo lloré Lloré de ver tantas cosas que pasaban Cómo se llevaban carros, cosas, gente Hay gente que no pudo salvarse Y créanme es muy doloroso ver esas imágenes A veces nos quejamos de tantas cosas nosotros Pero allá la gente ahorita no tiene que comer Está pasando por muchas cosas Que créanmelo, que nosotros estamos en la gloria Y les mando un fuerte abrazo Y mis condolencias a todas las familias que han perdido sus seres queridos Porque al fin y al cabo lo material va y viene Pero un ser na' vida Es duro perder un ser querido Y le mandamos un fuerte abrazo a todas las familias de España, de Valencia Y lo que están pasando es muy triste Créanmelo así, es muy triste Sé que mi hijo está allá Va a hacer donaciones Y aquí les vamos a dejar unas imágenes Sí, del proceso de cómo hacer las donaciones Y qué tienen ustedes que hacer Si están en España O si están cercanos a Valencia O a pueblitos afectados Recuerden que en estos pueblitos afectados Que sucedió todo esto, no se puede entrar ni con carros Ni con coches Solo tienen que entrar caminando Y con víveres o mochilas Para ayudar a todas las personas que están ahí Recordemos que España es un país mami Que se caracteriza por el orden Y están sobre todo ordenando y enumerando a las personas Que van a ir a ayudar Porque hay muchas personas que quieren ayudar Y también sabemos, hijo, disculpa que te interrumpa Sabemos que todas las nacionalidades están allá apoyando A nuestro lindo país de España Están todos los países apoyándonos Yo siempre digo, el pueblo hay que apoyar al pueblo Y Dios me los bendiga a cada uno de ustedes Y sigamos en fe Y no perdamos nunca la fe Y vuelvo, se los repito Les mando un fuerte abrazo A todas las familias que perdieron sus seres queridos No es fácil aceptarlo Pero es muy triste ver todo lo que ha pasado allá De verdad que los pueblos están como No hay nada, no hay comida, no hay nada Tienen que salir a la ciudad de Valencia a comprar la comida Hay muchos países que se están uniendo A dar donaciones, víveres Para darles a ellos Porque no tienen nada Así que Nos solidarizamos con ustedes Estamos con ustedes desde acá en Ecuador Sabemos que mañana si Dios lo permite Dayana y Eri van a hacer una pequeña donación Así que los invitamos Si los ven a los chicos por ahí En algún de esos lugares En algún pueblito de esos lugares Que los ayuden Porque se necesitan manos Se necesitan personas que estén ayudando Con el corazón y con el alma Y que el pueblo salva al pueblo Y estamos con ustedes Fuerza Valencia Y sigan adelante Fuerza Valencia y tengan fe Que Dios me los bendiga Bendiciones A continuación dejaré el proceso De cómo ustedes pueden ayudar Estando en España O cerca de los lugares afectados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!